Chicos, resulta que me he vuelto muy pequeñito y me he caído en un agujero y ahora no puedo salir, así que todo el mundo tiene que reventar el botón de alejarismo y tiene que suscribirse al canal y también activar la campanita para volver a mi tamaño normal y así podré salir de este agujero que si no me va a quedar aquí atrapado para siempre, chicos. Así que venga, 3, 2, 1. Por favor, ¿quién sale de aquí? Por favor, por favor. Creo que puedo salir, chicos. Ahí está, soy libre. Venga, adiós agujeros, me voy a seguir con mi vida. Gracias, chicos. Pues la verdad es que no sé dónde se ha metido Ringo, o sea, siempre está aquí en su castillo, pero hoy pues no se encuentra. O sea, no sé si estará por ahí debajo, si se ha ido, yo qué sé, a explorar, a buscar ratones. Es muy extraño, la verdad. Espera un momento. Me está tocando la puerta. ¡Hola, Lía! ¿Qué pasa, Pasi? Pues la verdad, Lía, es que estoy un poco... Abándame, primero lo importante. Lía, sobre eso quería hablarte, Lía. A ver, es que están pasando cosas un poco raras, ¿vale? De repente me he levantado un poco raro. He dicho, oye, qué raro que no escuche maullido ni nada. Y cuando me he dado cuenta, pues Ringo no estaba aquí, Lía. Tiene que estar aquí. ¿Has buscado en el búnker abajo? Sí, he buscado por todos lados, pero es que es muy extraño porque ella siempre suele comer y luego echarse aquí a dormir. Le gusta estar aquí arriba, meterse aquí debajo, no sé. Vale, vale, que no cunda el pánico, Masi. Yo creo que cuando llegue la hora de comer va a tener hambre y volverá. Ah, sí, exactamente. A lo mejor se habrá ido por ahí a explorar, a buscar algún ratón o no sé. Ay, espero que no le pase nada, de verdad. Dale un beso de mi parte cuando vuelva. Bueno, yo sé que ella está muy a gusto aquí, con lo cual ella no va a abandonar esta casa, Lía. Vale, vale. Bueno, siéntate y te voy a ir comentando. Vale, Lía, a ver, cuéntame. ¿Qué vamos a hacer en el Lía? Cuando vuelva le tienes que decir esto de parte de Lía. Vale, yo se lo digo, sí, de parte de Lía. Y luego también yo le voy a dar un besito a Lía. Bueno, pero primero el mío. Vale, vale, vale. Primero el tuyo. Vale, perfecto. A ver, Masi, vengo a proponerte un reto extremo. Vale, ¿y de qué consiste eso? A ver, cuéntame. Pues mira, consiste básicamente en un reto de un youtuber pequeñito, muy chiquito, ¿vale? Versus youtubers grandes. O sea... Pero no hablo de suscriptores. Entonces... De tamaño. O sea, un youtuber muy chiquitito contra un youtuber muy grande. Efectivamente. Vale, pero a ver, el problema, Lía, es que aquí en Minecraft todos somos iguales. No, 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 no. No me he pasado yo fabricando pociones todo el rato para que me vengas a decir eso. Venga. Vale, me estás diciendo que... Vale, venga, yo firmo, yo firmo todo ahí, firmo. Vale, perfecto. Me estás diciendo entonces que uno de nosotros se va a convertir en un youtuber pequeñito y otros van a ser grandes, ¿no? No has leído bien el contrato, ¿verdad? Y tienes que esconder... ¡Ah, yo es el chiquitito! Sí, claro. Vale, vale. Entonces, claro, yo chiquitito versus vosotros grandes, ¿no? Sí, yo he calculado que con tres estamos bien, yo creo. Así que vamos a avisar a Pankri y a... No sé, ¿a quién te apetece? Ah, pues mira, podemos avisar a Sel mismamente. Vale. Que seguramente esté por ahí viendo anime. Vale. Vale. Entonces es como una especie de desafío youtuber, ¿no? No, no, una especie, no. Aquí lo pone. Contrato, parte contractual para el desafío youtuber. Ah, vale. El desafío youtuber pequeño versus youtuber gigante. Eso es. Vale, vale. Está muy guay, está muy guay. Venga, va. Dale ahí, dale ahí. ¡Me tome la puesta, chicos! ¡Yulú! ¡Tiene! ¡Hola, chicos! Pero lo más, si no ves que estoy aquí con la dama. Eh, perdón. Perdón, Pankri. Nos viene perfecto. Dile a la dama que se va a también. ¡Hola! Hola, Sel, ¿qué tal? Firmadme este contrato, por favor. Que hoy vamos a hacer un desafío, ¿vale? Vale, yo firmo. No, tú ya has firmado, Masi. Ah, pero ya has firmado. Vale, firma por aquí, Sel. Ahí está. Yo he firmado ya, es que estoy tonto. Eso significa que me vas a dar chocolate. Eh, sí. Luego te doy chocolate. Vale, a ver, chicos. Os comento rápidamente. Masi se va a volver muy chiquito. Pero muy, muy chiquito. Como una hormiga de tamaño. Y nosotros vamos a ser más grandes de lo habitual, ¿vale? La cuestión es que tenemos que encontrar a Masi. Va a tener unos segundos para esconderse. Y nosotros le tenemos que encontrar. Va a ser un reto bastante demoledor. Podemos romper incluso cosas. ¡Olé! Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. O sea, yo voy a ser muy, muy diminuto. Vamos afuera. Sí, venid para afuera. Primero, el primero va a ser Masi. Pero, Masi, por favor, te pido... Apartad. Ponte ahí, aquí. Vale, me pongo aquí, me pongo aquí, me pongo aquí. ¿Me vas a hacer chiquitito? Sí, te voy a hacer chiquitito. Vamos, venga, chicos. ¡Una, dos y tres! ¡Chiquitito, chiquitito! ¡Ahí está! ¡Olé! ¡Soy chiquitito, chicos! ¡Soy muy pequeñito! No te muevas, no te muevas, Masi. Vale, ya. Venimos conmigo. Que nosotros nos vamos a convertir en grandes, ¿vale? Vale, aquí. Se van a convertir en grandes. A ver eso. ¡Una, dos y tres! ¡Uah! ¡Mira, Sel! ¡Sel eres gigante! ¡What? Ahí está. ¡Madre mía, chicos! Pero, a ver, es que yo soy... O sea, soy... No te asustes, Masi. Quédate quieto. ¡Soy de la... ¡Ah! ¡Casi! ¡No! ¿Viste? Ahí, así es como te vamos a pillar, ¿vale? Pero, Elías. Pero, es que claro, cada vez que me matéis tienes que hacerme chiquitito otra vez. No te preocupes, no te preocupes. Venga, prepárate. ¡Una, dos y tres! Cuidado. ¡What? ¡Elías! ¡Elías! ¡Que estoy dentro! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Elías, que estoy... ¡Elías, que me ha... Vale, no te preocupes. Sí, vamos a hacerlo de nuevo. Quédate quieto. Quédate quieto. No, no, es que me ha subido encima tuyo. Quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Una, dos y tres. Vale, ahora. Es que me había subido encima tuyo. O sea, era como... El hamster de lía, el chimita, pero... Pero, en realidad. Igual, igual, literal, chaval. Vale, a ver, chicos, con cuidado. Soy muy chiquitito. Tengo un corazón y medio, ¿vale? ¿Dónde contamos? Y vosotros sois gigantes. Mira, es que pancrimilio, mire como una farola. Vale, son los exteriores, ¿no? Eh, de momento sí. Luego te puedes esconder dentro de sitios. Vale, pues venga, poneros en la... Mira, en el porche de mi casa, en el garajito. Quedaros ahí y yo me escondo, ¿vale? No me iré muy lejos. Bueno, es que tampoco es que me dé tiempo de ir muy lejos porque es que soy enano. Pero bueno, a ver, venga, que ahora vengo, ¿eh? Adiós. Madre mía, chicos, o sea, esto está muy guapo, de verdad. O sea, esto tiene que ser una troleada. A ver, ¿dónde me puedo yo esconder? Claro, es que no me puedo meter en ningún sitio porque si no esto va a ser muy troll. Espérate, ¿puedo saltar encima del buzón? A ver. Yo pensé que sí podía... Vale, vale, puedo, puedo, pero me he colado. El que no se ha escondido tiempo ha tenido. Venga, vamos. Estoy en el buzón de la casa de pancrimilio, chicos. Mira, si shifteo no me pueden ver. Mira, mira. Vale, seguramente hay ido a mi casa, mi casa. Mirad por los alrededores de mi casa. Mira, mira. Mira cómo lo hacemos. Mira, estoy encima, tío. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, me subo a la casa de pancrimilio! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Oye, 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 ¿pero escucháis eso? ¿El qué? ¿El qué? ¿Escuchas mi timbre? Madre mía, es que no lo pueden ver. Es que es imposible. Es que es imposible. Mira, estoy dentro del buzón. Pero no te lo puedo reparar ahora, pancrimilio. Ah, vale, vale. Madre mía, es que es grande, ¿eh? ¿Has tocado tú el timbre? No, yo estoy aquí haciendo el tonti. Se acaba de impresionar. ¿Cómo que se? ¡Cartero tiene un pedido! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero venga, ya, tío, me lo han matado! ¡Pero cómo me has cachado, tío! Te acabo de pillar sin querer, chaval. Cuidado, 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 cuidado. A ver. Pero, Masi, ¿qué parte no entiendes? Vale, me quedo quieto, me quedo quieto, 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 quieto. Venga, va. Una, dos y tres. ¡Ey! Ahí está. Es que si no pasan cosas raras. Pues te pillado sin querer. Estabas en el buzón, ¿eh? Sí, estaba en el buzón. ¿Qué me puso ahí para el timbre? Vale, a ver, me voy. Con cuidado, pancrimilio. No me pise. ¡Venga, va, va, va! En tu garaje, ¿eh? Vale. A ver, ¿dónde puedo poner? ¿Dónde puedo poner? A ver, por aquí. Hay una papelera ahí al fondo. En la casa de Lía. En las escaleras. No, mira, voy a la papelera que hay al lado del cementerio. Mira, ¿podría meter en el cementerio? No, que da mucho miedo. Mira, voy a meter la papelera. ¡Vamos luego! Espero que no entren en la papelera, ¿eh? Ahí está. ¡Madre mía! ¡Miradme, chicos! Estoy dentro de una papelera, chaval. ¿Puedo saltar? ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Vale, vale. Me metí dentro. ¿Dónde estará? Ay, chaval, es imposible que me vean, ¿eh? ¡Me vean el hotel! Ahí, ahí. Ahí estoy perfecto. Podemos rastrear toda la ciudad de Montec. ¡Uuuu! Yo no tengo ni daño de caída, tío. ¡Qué guapo! Espérate, yo voy a pillarme... Lo único que huele un poco mal. Voy a prepararme un refrigerio y me voy a comprar. Un momentito, ahora vuelvo. No, espérate un momento que se van a comprar cosas, ¿eh? Mira, si está ahí delante, la estoy viendo. Voy a salir, voy a salir. ¿Me compras algo? Venga, toma, te pido una Coca-Cola. ¡Ay, Coca-Cola! ¡Casi me pisa, chaval! ¿Dónde está el pancreas? ¿Y tú quieres una? ¡No! ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde lo has pidao? ¿Dónde lo has pidao? ¡Aquí! Que me ha pisado, tío. O sea, de verdad. O sea, es que me ha pisado toda la cabeza, ¿eh? ¡Hola! Venga, otra, otra, otra. Mira, me ha así. Me ha Coca-Cola gigante. ¡Uy, guau! Pues, chaval, me me he pido eso de Coca-Cola. Venga, quédate, quito, venga. Me he quedado, quito, me he quedado, quito. Venga, va. Dos y tres. Vale, estoy perfecto, perfecto. Venga, adiós, chicos, ¿eh? Con cuidado, ¿eh? No te acerquen mucho a nosotros, venga. Vale, venga, adiós. A contar, a contar. A ver, tengo que buscar otra zona para esconderme, chicos. Entonces, a ver, si ya me he escondido en un buzón y en una papelera, tenemos que buscar otro sitio, otro lugar que, bueno, que sea de exterior, muy importante, porque ellos son gigantes, y en el cual yo pueda pasar desapercibido. Mira, en el buzón ese, por ejemplo, pero ya me he escondido en otro buzón, tío. O sea, es que de verdad. Podría ir, por ejemplo, al McDonald's. Podría ir al McDonald's. Podría ir aquí. Ah, mira, al supermercado donde estaban ellos. A la máquina. Corre, 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 corre. Que vienen, que vienen, chaval. Madre mía, es que he tardado un montón en caminar, tío. Es que de verdad. Oye, tengo hambre, Elias. Os iba a comentar una cosa, pero no se lo digáis a nadie, ¿vale? ¿El qué? ¿El qué? Es que me, me, quiero hacer, es que los baños públicos son muy caros. Entonces voy a hacer pipí entre las máquinas. Ah, vale. Cuidado, me tengo que meter en alguna, me tengo que meter en alguna. Por favor, sube. Vale, podéis distraer a los guardias. Vale. Vale. Ahora, ¿qué pasa? Estoy aquí abajo a la mesa, estoy aquí abajo a la mesa. No puede venir. Pero no tiemble, señor. No puedo beber leche. Vale, con cuidado. Me meto por aquí. Voy a coger. Vale, perfecto, perfecto. Estoy entre las máquinas. ¿Qué tal, Elias? ¿Qué tal, Elias? Hago pipí rápido. Distraele, distraele el páncreas. Vale, sí, sí. Axel, tú distrae la chica. Hola, guapa. ¿Qué pasa? Madre mía, chaval. Uy, ya sale. Ya sale, ya sale. Oye. ¿Qué lias? 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 Me voy de aquí, me voy de aquí. Cuidado, 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 cuidado. Madre mía, que me ve, que me ve, que me ve. ¡Ah! ¡Ah, te pillaste! Pero no vienes ya. Venga ya, de verdad, o sea. Pero es que no vale. Habías hecho pipí donde estaba yo. ¡Calla, calla! Que eso sí va a estar mal. ¡Qué asco! Venga, última, última. Venga, es la última. Cuidado. Vale, quédate por aquí. Venga, a la E3. Cuidado, eh. Una, dos y tres. ¡Vamos, venga! Y ahora me escondo en mi casa. Vale, venga. Escóndete en tu casa. Oye, pero ¿podrías entrar por la puerta? Qué gran pregunta que tengo. No sé si entrar por la puerta. Tú no te preocupes. Va a ser un poco demoledor. Venga, va, va. Let's go. Vale, ¿dónde me pongo? No, de poco. Aquí, ponte dentro del paragüero. ¿El paragüero puedo entrar? Vale, creo que puedo entrar. Vale, a ver. No, pero esto es muy obvio. Esto es muy obvio. Voy a meterme en otro lado. Mira, podría meterme en donde ring, en donde ring. Por aquí. A ver. A ver, por ahí. Subo. Sube. Sube más y... Sube atrás. Vale, vale. Estoy aquí. Buah, esto... Aquí es imposible que me encuentre. O sea, literal. Ya vamos. Es que, fijaros. Es que ni se me ve. Estoy aquí súper bien escondido. Vale, chicos. Va a ser complicado lo de entrar, ¿vale? Sí. Creo que nos enfaden mucho. Vale. Vamos a hacerlo. Vamos, venga, vámonos. No sé cómo van a entrar por la casa, eh. La verdad. Me están rompiendo la casa. Espero que nos enfaden mucho. Chicos. ¿Por aquí entró mi cabeza? ¿Me estáis rompiendo la casa? Ay, ay. Rompe, rompe todo. Rompe todo. Es que... Hombre, él quería jugar. Ahora ha sido él. Vale, ¿por qué están rompiendo toda mi casa? Literal. Eh, chicos, estáis rompiendo mi casa, eh. Oye, no, parad un momento. La bombilla lo he escuchado, creo, eh. Chicos, que os estoy viendo. Que dejad de romperme la casa. Pero, pero, ¿qué distroso estáis haciendo? La solución fácil. Así, ¿no? Es que así se... Pero es más rápido. Oye, un momento. Vale. Vale. Estoy aquí escondido. ¿Dónde el gato? Oye, chicos. ¡No! ¡Pancry! ¡Para! ¡Quita eso! ¡Pancry! ¡No! ¡Pancry! ¡No pongas a hacer! ¡No, TNT, no! ¡TNT, no! ¡Pancry! ¡Pancry! ¿Qué haces? ¡No, maldito! ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, tío!